Música Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Pobres niños que encuentran desamparados Algunos sin alimentos, enviciosos, maltratados Sin cariños, es muy perro que muy necesitados No conocen la alegría, la tristeza, los atrapados No puedo entender que hayan padres tan malos Que dejen a sus hijos por las calles vagando Sin la mínima importancia de lo que les sucede Le da lo mismo que viva, le da lo mismo que muera Hay otros que los usan para mantener sus vicios Los mandan a robar y les pagan con desperdicios Y luego que obtienen todo lo que quieren Matan al niño para que no hable por si alguien viene Voy a ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Voy a ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Dime tú, dime tú si este mundo ha cambiado En realidad piensa cómo te sientes cuando te han ignorado Traten de complacerlo y hacer tu sueño realidad Hagan todo lo necesario para no hacerlo sentir mal Existe un Dios que cuenta todo lo tomará Que desde su reino observa todo lo bueno también la maldad Puedes darle muchas cosas materiales Pero si no hay amor le faltará lo más importante Voy a ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Hay niños que sus padres los han abandonado Y toman el camino más equivocado Y para mantenerse hacen lo que sea Pues vendiendo traja tu dinero fácil Llega se ponen en una esquina Comienzan a trabajar Dañando su vida y destruyendo a los demás Pero hay adictos que no pueden controlarte Pues te ven pequeños de aquí Tanto que tú te desbarcaste Eso es lo que tu jefe va a pensar Pues el negocio es negocio Vas a tener que pagar Y en irte corriendo es lo que pensarás Pero antes de darle espalda Eso es lo que va a pasar Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Si tus padres nos dicha presenta Siempre existe el cariño de alguien que te quiere Su nombre es Dios y nunca te abandonará También que pago el paso y siempre te apoyará Porque aparte de todo tú eres alguien en la vida Pues tú sabes muy bien que Dios no hace porquería Muchos padres abandonan a sus lindos hijos Porque nacieron enfermos con defectos No son queridos Negaste, negaste a tu hijo Le negaste tu amor Por tu ignorancia le rompiste el corazón Negaste, negaste a tu hijo Le negaste tu amor Por tu ignorancia le rompiste el corazón Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir Y no sufrir Oh, hay que ayudar a los niños que sufren Y darles la mano para que puedan vivir No hay que ayudar a los niños que sufren y darles la mano para que puedan vivir y no sufrir Para que puedan vivir y no sufrir Hay que ayudar a los niños que sufren y darles la mano para que puedan vivir y no sufrir